Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca enseñaros lo mejor de un coche que en sí mismo creo que ya es lo mejor del mercado. El nuevo Mercedes EQS, además en su versión más potente, como podréis ver por aquí atrás ahora, el EQS 580 4MATIC, con 523 caballos de potencia y una autonomía 100% eléctrica según WLTP de 668 kilómetros, que en ciudad pueden pasar de los 800 kilómetros. Si hablamos de sus competidores más directos, podrían ser sin duda el Tesla Model S y el Porsche Taycan, aunque el EQS mantiene un enfoque muy diferente, más centrado en el lujo y en el confort que en la deportividad, aunque es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,3 segundos y alcanzar los 210 kilómetros hora. Sin duda es un coche imponente, no en vano pasa de los 5,20 metros de largo y tiene una enorme distancia entre ejes, pero destacan sus formas suaves y redondeadas, que por cierto le hacen ser el coche más aerodinámico del mercado y cuenta con detalles muy premios y diferenciadores, como por ejemplo estas estrellitas de Mercedes en la parrilla delantera, que como en todo buen eléctrico es cerrado. Como curiosidad os voy a enseñar este enorme capó, que como veréis la misma pieza cae hasta aquí encima de la rueda, haciendo las labores de aleta y que no se abre, está cerrado para las labores de mantenimiento en talleres autorizados y por ello cuenta con este pequeño registro de aquí, que sabéis para lo que es, para rellenar el líquido del limpia para brisas. Antes de entrar en su interior, para dejaros con la boca abierta, mirad otro detalle. Ya en su interior solo tengo palabras para el Hiper Screen M-Books, esta super pantalla que recorre el salpicadero de punta a punta y que le da un aspecto super tecnológico. Nunca me he montado en otro coche similar a este en percepción tecnológica. Podría estar horas hablando del interior del EQS, pero además de la enorme superficie de pantalla, es digna de mencionar la resolución de las mismas. Por ejemplo, esta pantalla central que estáis viendo ahora, que por supuesto es táctil, cuenta con tecnología OLED y con 17,7 pulgadas. Voy a enseñaros un poquito más de esta pantalla. La mayoría de sistemas se controlan de forma táctil y la experiencia de usuario es genial gracias a la rapidez del sistema y a que tiene respuesta háptica. Es decir, la pantalla reacciona al tacto cuando tocas sobre algún botón y esto hace mucho más sencillo pulsar en el lugar correcto. Por trastear un poco, voy a entrar en el menú principal y os voy a enseñar, por ejemplo, todas las opciones de masajes de los asientos, todas las opciones de luz, de ambiente y una cosa muy espectacular. Si pulsamos aquí, entramos en el control de calidad de aire con filtro EPA. De los asientos, poco que decir, infinidad de ajustes con memorias, por supuesto, todo totalmente eléctrico, masajes como ya hemos visto anteriormente y una sensación en cuanto a materiales y a calidades super premium y unos ajustes que lo hacen comodísimos. Todas las pruebas que veáis del EQS hablarán de lo tecnológico que hay y de la multitud de sistemas que tiene, pero yo también quiero enseñaros algo muy práctico y es la enorme cantidad de huecos portaobjetos y de espacio que tiene para su uso diario. Mira, aquí encontramos una guantera enorme, cerrada, con una tapa en madera mate que le da un aspecto muy premium, pero abrimos y encontramos dos portavasos, un hueco enorme donde por fin caben todos los smartphones nuevos que son bastante grandes con carga inalámbrica, un hueco para la llave y para mil objetos y dos tomas USB-C, van dos. Aquí tenemos otra guantera con otros puntos de carga inalámbrica y con otras dos tomas USB-C. Y aquí abajo, que quizás es la más novedosa, un hueco también enorme con una cinta para sujetar los objetos que queramos colocar aquí y otros dos USB-C. En total, seis USB-Cs y dos puntos de carga inalámbrica. Me encuentro ahora en el asiento del acompañante para enseñaros lo que podemos ver y hacer desde esta pantalla del lado derecho del hyperscreen M-Books. Lo primero que hay que decir es que esta pantalla solo funciona si hay una persona montada en este asiento. Me bajo, os lo voy a enseñar. No hay ningún botón en la pantalla y cuando me monto y cierro la puerta aparece el botón de encendido que pulso y como podéis ver, tengo exactamente el mismo menú que en la pantalla principal. Luego puedo, desde aquí, controlarlo absolutamente todo. Por ejemplo, ahora mismo estoy en la versión navegador, pero puedo entrar en cualquier tipo de información del vehículo. Puedo entrar, por ejemplo, en los ajustes de confort. Manejar luz ambiente, asientos, masajes y algo muy curioso. Este botoncito es para sincronizar unos auriculares Bluetooth que ponerse si vas en este asiento y llevar tu propio sistema de sonido independiente del que lleva el coche. Desde aquí podemos incluso controlar el sistema que ya os he enseñado antes de calidad del aire con filtro EPA. Por el segmento y precio al que pertenece, muchos comparadores del EQS irán normalmente montados aquí atrás, ya que irán con chofer. Y no se me ocurre un coche mejor para ir con chofer. Los asientos son extremadamente cómodos, tanto en el mullido como en el tamaño. Yo sabéis que mido más de 1,90 y mirad el espacio que tengo. Y lo tengo todo a mi alcance. Unas calidades espectaculares, equipo de sonido, rejillas de aire acondicionado, luces de cortesía tanto aquí como aquí en la parte delantera, una consola central en la que puedo controlar todos los mandos del climatizador, además de otras dos tomas USB-C, creo que ya en total van seis. Y si tengo que destacar algo de la parte trasera, estos cojines de los cabezales son espectaculares. Quiero uno para casa ya. Y al salir de su interior os quiero enseñar otra cosita. ¿Qué me decís de estas cuatro puertas sin marco? Sin duda también le dan un aspecto muy, muy top. Toca hablar de capacidad de carga. Abrimos este enorme portón y descubrimos 660 litros sin abatir asientos y 1770 litros si los abatimos. Pero independientemente de la cifra, que es bastante grande, lo que más llama la atención es la enorme boca de carga, que hará que cargar cualquier objeto sea muy sencillo. Y llega el momento de hablar del punto más controvertido de todos los coches 100% eléctricos, la recarga. Y lo primero que os quiero enseñar es la boca de carga, donde se encuentran los enchufes. Aquí lo podéis ver. Y que cuenta con una terminación muy curiosa. Es como un cristal que cuando enchufas se va iluminando en distintos colores. Este EQS 580 cuenta con una batería de 107,8 kilovatios hora y soporta cargas de hasta 200 kilovatios, por lo que podrás cargarlo del 0 al 80% en 31 minutos. Y llega el momento de hacer la regla de tres sencilla, que siempre hago cuando pruebo un coche 100% eléctrico. En media hora puedes recorrer 530 kilómetros. En media hora de recarga, recargarás lo suficiente para recorrer más de 530 kilómetros. Antes de ponerme en marcha os quiero enseñar esto, su eje trasero direccionable. Capaz de girar hasta 10 grados de forma opcional, de serie como este, gira 4,5 grados. Esto le aporta precisión en zonas viradas, pero sobre todo maniobrabilidad, algo muy importante para un coche de este tamaño. Como dato, es capaz de hacer un giro de 360 grados en tan solo 10 metros. Cifra de compacto para un coche del tamaño del Clase S. Impresionante también es el sistema de cámaras de 360 grados, especialmente esta vista que os estoy enseñando con una especie de realidad virtual. Si arañas o rozas el EQS, será porque quieres. Al conducirlo, el Comfort vuelve a ser el auténtico protagonista. La sensación es la de todo un Clase S. Aunque por lo contrario de lo que muchos podáis pensar, este coche no está basado en el Clase S. Se fabrica sobre una nueva plataforma, completamente nueva, para coches eléctricos denominada EVA 2. La insononización es sublime, aunque si te aburres del silencio, en el hyperscreen puedes seleccionar varios modos de simulación de sonido, desde un coche deportivo hasta algo parecido a una nave espacial. Y para terminar, si hablamos de sensaciones, solo hay que ponerlo en modo Sport y pisar al acelerador para sentir una auténtica patada en la espalda y atemorizar a cualquier coche deportivo. ¿Quién ha dicho que un eléctrico no puede ser divertido? Pero como en toda historia, siempre hay un pero o una parte mala. Su precio. Algo que hace que tener un EQS 580 como este, solo sea posible para algunos elegidos, ya que tiene un precio de partida de 146.625 euros. Aunque si estás buscando uno, escríbeme y te ayudaré a conseguir el mejor precio del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!